Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joomdress GC Hoy nos convertimos en el pez más grande del planeta tierra Y tenemos mucha pero mucha hambre Y cada vez que comemos nos hacemos más gigantes Comeremos muchos peces, barcos, aviones, una ciudad entera Y finalmente buscaremos destruir el planeta tierra Comenta este emoji si crees que lo podemos lograr Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, el bravucón quiere acabar a Joomdress GC Tenemos que impedirlo Y para que lo podamos salvar tienes que suscribirte ahora Así que no lo pienses dos veces y suscríbete ahora si aún no lo has hecho También dale like a este video en menos de 3 segundos con los ojos cerrados Veamos que tan rápido eres 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti hemos salvado a Joomdress GC Y ahora comenten cuántos segundos le diste like Aquí vemos a alguien que va para una tienda de mascota Y miren, ha visto un pececito, el más guapo de todos Y se lo lleva para la casa amigos Aquí lo puso en su nuevo hogar Y lo empezó a alimentar Pero ya no sabe lo que le espera Este pececito soy yo, mírenme Ay no amigo, lo que pasa es que yo fui un mal invento A mí no me pueden alimentar demasiado porque miren lo que me pasa Me empiezo a engordar Ay, ¿puedo saltar? Uy sí, ¿puedo saltar? ¿Quién me está alimentando? ¿Por qué no me tiras tú el pote enseguida? Vamos que tengo mucha hambre Tengo demasiada hambre Ay, mira ya se ve quién es Uy, me voy a morder la mano Venga pa' acá Nunca muerde la mano que te da de comer Pero yo soy un pez hambriento Ay, casi me caigo Es que tengo que saltar pa' acá como para el lavamanos, ¿no? Ok, voy para allá Pero espera, no me alimentes más No me alimentes más, sabe lo mucho que me gusta Ok, ahí voy Ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy ¡Listo! Ay, no, empecé a descender Estoy escapando de mi dueña Ay no Y por aquí no hay comida, ¿qué he hecho? Creo que hice mal amigos Mira, me estoy indicando que tengo que seguir este camino Vámonos, vámonos Ay, estoy descendiendo ¿Por dónde voy? No amigos Así empezó la película ¡Ay, miren! Iba a decir que así empezó la película buscando a Elmo Pero miren Ay, perdón ¿Y qué a Elmo? Buscando a Nemo Estoy aquí comiendo camarones Ay, pero me lo estoy comiendo crudo, amigos ¡Qué delicioso! Ay, ay, ay Cuidado boca, chicos ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres pelea? ¡Vamos en pelea! Mira que yo soy un pez hambriento Es más, ¿sabe qué voy a hacer? Me lo voy a comer a todos ustedes Pero primero tengo que alimentarme de estos chiquitines Y miren, amigos En la parte superior izquierda Estoy viendo cómo estoy creciendo Y ha mido 9 centímetros ¡Uy! Ya me estoy comiendo los bocachicos Uy, amigos ¡Qué épico! Ya ha mido 12 centímetros Amigos, este pescadito va a destruir todos los ecosistemas marinos Pongo con los paticos Venga, toditos Toditos son para mí Mi comida Mi comida, mi comida Y este es el momento de los bocachicos Venga pa' acá Venga pa' acá Somos arros, bocachicos Uy, este me esquivó Uy, compadre Tremenda jugada Venga, venga, venga Ni crea que te van a escapar de mí Todos ustedes son mi comida Mira, mira, mira Esto está gigante ¡Ay, todavia no! ¡Uy! ¡Me atacan! Y me empiezan a seguir ¡Ay! ¡Ay! No, no, no Es que todavía no me los puedo comer a ellos, amigos ¿Y ellos qué son? ¡Uy! 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 Amigos, son como unas langostas ¡Ay! Me estoy comiendo aquí los camarones Sigo comiendo por aquí Sigo comiendo por aquí Sigo comiendo por aquí Siganme atacando Siganme atacando Dejen que crezca para que vean A los que crezcan los voy a comer a toditos Uy, amigos La vida bajo del mar es más sabrosa ¡Ja, ja, ja! Bajo del mar Bajo del mar Como camarones Como loquitos Yo soy feliz ¡Ja, ja, ja! Me los como sin parar Bajo del mar voy a almorzar Deja que me comato los ecosistemas marinos Bajo del mar Los peces aquí están tristes Aquí no tienen libertad Conmigo no están felices Yo me los voy a tragar La vida de muchos peces Muy larga no puede ser Si a Yondres se le apetece A ti te voy a comer Amigos, comenta a este boy si te gustó esa presentación Uy, mira, mírate ¿Me puedo comer las aves? ¡Uy, qué épico! Venga pa'cá que tengo hambre Mira, mira, aquí hay una foca ¡Ay, se está comiendo mi comida! No, no, no seas mala Eso es mi comida Amigos, ¿sabían que la foca es la novia del foco? ¡Ja, ja, ja! Espera, espera, deja que crezca, deja que crezca Ya me la puedo comer ¡Listo, foquita! ¡Mira, mira, mira! ¡Está bien, me la puedo comer! ¡No, no, no escape de mí, no huyas! Amigos, si me imaginas que me monte encima de ella ¿Será que me llega volando? Vamos a ver Vamos a ver Ok ¡No! ¡Ay! Se va a ahogar ¡Se va a ahogar! No, no, no puedo, no puedo ¡Ay, mira! ¡Se metió al agua! ¡Se metió al agua! Ok Me voy a comer aquí los pececitos ¡Pecesuelos! Amigos, ¿ustedes creen que aquí hayan sirenas? ¿Se imaginan que también me pueda comer una sirenita? ¡Una Ariel! ¡Es que tengo mucha hambre, amigos! ¡Venga pa'cá! ¡Yo me puedo comer estas aves! ¡Estas gaviotas! ¡Ay, humano! ¡Venga, que te voy a comer! No, 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 bueno Tengo que crecer primero ¡Ay! Se están comiendo mi comida ¡Y mira! ¡Aquí hay buceadores! Oye, ven, ven, ven ¡Te voy a morder! ¡Venga pa'cá! Espera, espera, espera Primero tengo que crecer Que estoy chiquitico Vamos a seguir comiendo más gaviotas Más peces Más mojarra Hasta que me pueda comer las focas, amigos ¡Ey, esto humano no me lo puedo comer! ¡Ay, ya me puedo comer las focas! ¡Listo! Es que miren, amigos Mide un metro ¡Uy! Por poquito este pez mide como yo ¡Ay, me comió al humano! ¡Uy! ¡Uy, miren! ¡Una ballena! ¡Oye, pero tú no ballenas! Amigo, la ballena me quiere comer A mí se está comiendo mi comida ¡No, no, no, no! ¡Espera! Aquí solo puede ver un monstruo marino ¡Y eso soy yo! ¡Y se está comiendo los humanos! ¡Uy, no, amigo! ¡Esto se salió de control! ¡Esto se salió de control! ¡Pero, espera! Este humano es mío ¡Esto humano es mío! ¡Esto humano me mordió! ¡Me mordió la cola! ¡Venga pa'cá! ¡Y usted humano! ¡Venga pa'cá! ¿Quién lo manda a bucear por aquí? ¡Esto es peligroso! ¡Uy, mira! ¡Esa espada! ¡Espada es un beso! ¡Venga! ¡Espérate, ballena! ¡Espérate! ¡Deja que crezca! ¡Deja que crezca! ¿Me voy a comer este humano aquí? ¡Nadie le dijo que vinieran por acá! ¡Esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! ¡Venga pa'cá! ¡Ya ha ido 3 metros! ¡A los 4 metros me como la ballena! ¡Mientras tanto me como los peces de espada! ¡Venga pa'cá! ¡Venga pa'cá! ¡Venga pa'cá! ¡Venga pa'cá! ¡Y listo! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Uy, pero es que! ¡Esa ballena se está comiendo mi comida! ¡Y él se va a poner plato fuerte por los humanos! ¡Ok! ¡Mira! ¡Ahí te vas! ¡Amigo se fue! ¡Se fue como un cobarde! ¡Mira ya volvió! ¡Venga pa'cá! ¡Uy! ¡Me comí la ballena! Voy a seguir comiendo acá estos faroles de aquí de seguridad hasta que ya pueda crecer y me coma los humanos ¡Oiga! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué van a hacer? ¡No! ¡Me pescaron! ¡Me pescaron! ¡Oiga! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira! 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 ¡Me estoy ahogando! ¡Yo solo puedo respirar bajo el agua! ¡Ahora sí! ¿Dónde hay más peces? ¿No hay más peces? ¡Todos me los comí! ¡Ahora me tengo que comer a los humanos! Es que ese es el objetivo de este juego amigos ¡Destruir a la humanidad! ¡Pero mira! ¡Oye! ¿Qué van a hacer conmigo? ¡Me llevan como un trofeo! Como les decía el objetivo aquí es destruir a la humanidad Ok y todavía no puedo todavía no puedo ¡Así ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Venga! 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 Amigos ¿Se imaginan que un pez así exista? ¡Uy no! ¡Eso sería muy peligroso! No solo estoy destruyendo los ecosistemas marinos sino también a toda la humanidad ¡Estoy reduciendo la sobrepoblación! ¡Uy no amigo! ¡Estoy haciendo de todo aquí! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ustedes son mi comida! ¡No no no! ¡No te has salvado! ¡Venga para acá! ¡Ustedes también! ¡Venga para acá! ¡Estoy comiendo a todos los humanos! ¡Ay mira! ¡Y un humano! ¡Está pescando! ¡Qué mala idea compadre! ¡Y mira que me estoy comiendo los cangrejos! ¡Y tú ves esto aquí! ¡Ay! ¡Me puedo comer los baldes! ¡Mira! 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 ¡Se está ahogando el humano! ¡Tengo que comerme todo esto aquí abajito! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Ay! 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 ¡Me estoy ahogando! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me estoy ahogando! ¡Esto es mío! ¡Ay! 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 ¡Venga para acá! ¡No puedo aguantar la respiración aquí fuera del agua! ¡Usted compadre! ¡Deje de estar pescando! ¡Eso es ilegal! ¡Una reflexión! ¡Dale un hombre un pez y comer un día! ¡Enséñalo a pescar! ¡Y destruirá todos los ecosistemas! ¡Uy me lo comí! ¡Enséñalo a pescar! ¡Y destruirá todos los ecosistemas marinos! ¡Como este que está aquí que me lo voy a comer! ¡Uy! ¡Miren! ¡Amigos! ¡Soy un pez hambriento! ¡El pez más hambriento del mundo! ¡Uy! ¡Mira que hay un humano! ¡Mira! ¡Tú no puedes descender tanto compadre! ¡Te puedes estallar aquí abajo del mar! ¡Uy! ¡Eso es que irá! ¡Eso es que irá! ¡Eso es que irá! ¡Ay! ¡Me lleva! ¡Espera! ¡Eso es que es un submarino! ¡Mirieron fue a verme a mí! Mientras tanto me sigo comiendo aquí las mojarras, los bocachicos, los lebranchis ¡Uy! ¡Mira! ¡Me empecé a comer los humanos! ¡Ok! ¡Ahora sí son mi comida! Amigo, este es el detrás de cámara de la sirenita Esta es la razón por la que los peces y los humanos no se llevan bien ¡Ok! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Y el submarino todavía no lo puedo comer! ¡Y amigos! ¡Se imaginan un pez así! ¡Un pez así de hambriento! ¡No te lo puedo creer porque se ve como cariñosito! ¡Y miren lo gigante que se pone! ¡Y ya mide un metro con 80 centímetros! ¡Sigo comiendo! ¡Sigo comiendo! ¡Sigo comiendo! ¡Tengo que crecer hasta que me puedan comer los submarinos! ¡Y mira aquí hay más humanos! ¡Uy amigos! ¿De dónde salen tantos humanos? ¿Se come este por aquí? ¡Uy miren! ¡Uy! ¡Carros! ¡Espera! ¿Esta locura qué es? ¿Esta locura qué es? ¿Qué hacen unos carros aquí bajo del mar? ¿Acaso están grabando la película de Cars? ¡No te lo puedo creer! ¡El rayo McQueen está aquí! ¡Estoy comiendo ahora los submarinos! Amigos, aquí estoy creciendo demasiado de medio a tres metros ¿Será que me podría comer los carros? ¡No cabe duda que esto es contaminación! ¡Por esto me estoy comiendo a la humanidad entera! ¡Porque ellos ensucian el planeta! Voy a subir por aquí para ver que... ¡Mira! ¡Yo me puedo comer los carros! ¡Ok! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya ha habido los cuatro metros! ¡Voy para los cinco! ¡No amigos! ¡Soy el pez más grande! ¡No cabe duda! ¿Cuánto mide el pez más grande? ¡Ok! ¡Le voy a poner aquí en pantalla cuánto mide el pez más grande! ¿Será que lo podría lograr? Pero no entiendo amigo, no entiendo que hacen carro aquí abajo Y ellos me tratan de esquivar ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Se devuelve! O sea que hay un conductor ahí dentro ¡Hay un conductor ahí dentro! ¡Pero quién puede ser! Esto no tiene nada de sentido ¡Estoy loco! ¡Anonadado! ¡Circuspecto meditabundo! ¡Ajá! ¡No sé qué dije pero se escuchó bacano! Tengo que venir a comer aquí abajo Y otra vez soy chiquitico amigo Otra vez soy chiquitico Esto no me gusta Estoy comiendo muy unas costras Y no me puedo comer las aves Estoy muy chiquitico para com... ¡Uy mira! ¡Me estoy comiendo los desperdicios! Esto es lo que ocasiona la humanidad Al poner mucha basura aquí en el océano ¡Estoy furioso! Estoy furioso Y cuando crees que lo primero que haré Es comerme a este humano ¡Míralo aquí! Estás mirando a lo lejos ¿verdad? ¡Te voy a morder el pie! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Ay! 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 Espérate no me voy a pisar Espera que estoy comiendo ¡Ay amigo! ¡Estoy comiendo! ¡Ok! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Me estoy comiendo! ¡Espera! ¡Me devuelvo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Deja que crezca! ¡Me estoy comiendo! ¡Espera! ¡Me devuelvo! ¡Ahora sí! ¡Oye! Te voy a decir una cosa ¡Deja que crezca! ¡Que el primero que me voy a comer es a ti! ¡Humano horrible! Amigo no entiendo yo por qué contaminan ¡No entiendo! No hay que contaminar el medio ambiente ¡Recuérdalo! Mira, mira Hasta en una botella se comete pobre pescado ¡No te lo puedo creer! ¡Se imagina cuando haga popó! ¡Ok! ¡Venga pa' acá! Estoy hablando de que hay que cuidar el medio ambiente Y estoy hablando de que me gusta comerme los pescados fritos ¡Y con patacón! ¡Qué rico! ¡Ok! ¡Venga pa' acá! ¡Uy! ¡Tremendo salto! ¡Ok! ¡Este ya me lo puedo comer! ¡Este también! ¡Este también! ¡Venga! ¡No escapen de mí! ¡No escapen de mí! ¡Mira! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Le vas a contar al humano! ¡Te vas a pescar, tonto! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ya me tocó comerte, amigo! Este humano puede medir alrededor de... Un metro cinco ¡Ya me lo puedo comer! ¡Ya me lo puedo comer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mueles a rico! ¡Mueles a rico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira! ¡Me estoy comiendo las ballenas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vallenita! ¡Venga! ¡Alimentenme! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Y listo! ¡Ya me puedo comer! ¡Mira! ¡Me estoy comiendo los helicópteros! ¿Y me podré comer la casa ahorita? ¡Miren! ¡Hay una casa aquí! ¡No, amigo! ¡Esto! ¡Uy! ¡Miren! ¡Amigo! ¡Me puedo comer las casas! ¡¿Qué? ¡Uy! ¡Me están atacando! ¡Es que soy una amenaza para la humanidad! ¡Voy a seguirme alimentando! ¡Voy a seguir creciendo! ¡Venga pa' acá! ¡Y! ¡Me los comí! ¡Venga! 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 ¡Eso es mi comida! ¿Qué tienen en contra de este pececito? ¿Quién los manda a haber creado este monstruo? ¡Ok! ¡Me los como! ¡Me los como! ¡Me los como! ¡Y! ¡Me comí el faro! ¡Mira! 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 ¡Que hay un humano! ¡Él me acaba de pescar! ¡Pero yo me logré escapar de ahí! ¡Yo soy un pescadito loquito! ¡El pescadito más loquito del océano! ¡El más hambriento! A mí es que hubiera ocho días sin comer Y por eso estoy aquí alimentándome de los peces Ahora me podré comer al humano ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya me puedo comer al humano! Voy a tomar todo el impulso Y me lo voy a comer amigos De un solo bocado ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay mira! ¡Acá hay otro humano! ¡Acá hay otro humano! ¡Me lo como! ¡Y mira este faro! ¡Me lo quiero comer también! ¡Me lo voy a comer amigos! ¡Me lo voy a comer! ¡Me voy a ponerlo! ¡Uy! ¡Un tiburón! ¡Ay tiburón sí! ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Vamos a poner más grande que tú tiburón! ¡Me como estos delfines de por aquí! ¡Uy! 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 ¡Te estás comiendo mi comida compadre! ¡Ya! ¡Ya me lo puedo comer! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me estás corriendo! ¿verdad? ¡Me tienes miedo! ¡Ahora sí tiburón! ¡Ay! ¡Ahora sí se sigue comiendo mi comida! ¡¿Qué? ¡Soy más grosso! ¡Miren! ¡Esto se puso más grande! ¡Puedo llegar a los 20 metros! ¡Puedo ser el animal más grande que pueda existir en el mundo! ¡Mira! ¡Aquí llegó este barco de piratas! ¡Ok! ¡También me lo voy a comer amigos! ¡No! ¡Pero este sí me ataca! ¡Este sí me ataca! ¡Sigo comiendo! ¡Sigo comiendo! ¡No! ¡Se comen los barcos! ¡No! ¡Tengo que estar a su altura! ¡Ya ha venido 20 metros! ¡Espera! ¡No! ¡Te como a los barcos! ¡Déjame uno a mí! ¿Será que llegaré al punto donde me lo podría comer yo a él? ¡Vamos a averiguarlo! Pero por cierto, no tengo miedo ¡Es que se va como aterrador! ¡Oh! ¡Ya me lo comí! ¡Ya me puedo comer ese monstruo! ¡Ok! ¡Pero esperen! ¡Esto no tiene sentido! ¡Me puedo comer al monstruo pero no al barco! ¡No amigo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Esto qué es! ¡Ok! 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 ¡Ya entendi todo! ¡Ya entendi todo! ¡Venga! ¡Me como esto también! ¡Me como esto por acá! ¡Esto por acá! ¡Esto por acá es mi comida! ¡Ya me los puedo comer a ellos! ¡Ya me los puedo comer a ellos! ¡Soy más gigante ahora! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Pero mira este! ¡Si el de ahorita me parecía gigante! ¡Miren a este lo gigante que se ve! ¡Tengo que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡¿Qué? ¡Esto es pelea! ¿Qué? ¿Y el barco no me lo puedo comer? No, todavía no. ¡Y él sí se lo puede comer! ¡Ya me puedo comer los barcos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me puedo poner gigante papi! ¡Venga para acá! ¡Listo! ¡Hasta que te... ¡Ya te puedo comer a ti! ¡Soy el pez más gigante! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Aquí vemos a la persona que me compró corriendo! ¡Y este soy yo! ¡Y miren! ¡Tengo la lengüita afuera! ¡Me la voy a comer! ¡Miren! ¡La niña le está diciendo! ¡Ayuda! ¡Sobralimente el pescado que me vendiste! ¡Y miren! ¡Aquí me están viendo cómo me estoy comiendo este barco! ¡Y el anciano le dice que quiere que haga al respecto! ¡Y miren! ¡Aquí estoy yo viéndolos como... ¡Oye! ¡Ustedes van a hacer mi bocado! ¡Y ellos dicen! ¡Oh, oh! ¡Y ella le dice! ¡Comidos por un pez! ¡Te culpo de esto! ¡Y el anciano dice! ¡El letrero decía! ¡No sobrealimentar! ¡O sea que este anciano sabía cosas! ¡Pero no hizo nada al respecto para detenerlos! ¡Ok! ¡Otra triste historia, amigos! ¡Pero trata de un delfín! ¡Miren! ¡Aquí lo vemos que lo obligaban a hacer trucos! ¡Y el pobrecito se lastimó! ¡Y mírenlo cómo está, amigos! ¡Está muy triste! ¡Pobrecito! ¡Y aquí están ellos leyendo como unas noticias y dice! ¡Noticia de última hora! ¡Un pez dorado monstruoso está aterrorizando nuestros océanos! ¡Y miren! ¡Aquí están viendo las noticias! ¡Donde estaba yo comiéndome un barco! ¡Yo me acuerdo de esto, amigos! ¡Esto pasó ahorita! ¡Los humanos están asustados! ¡Dicen! ¡El pez dorado está fuera de control! ¡Sigue creciendo más y más! ¡Los científicos dicen que el pez dorado era una mascota del tamaño normal antes de escapar del cautiverio! ¡Y tal! ¡Parece que esto le ha dado una brillante ideal delfín! ¡¿Qué creen que va a pasar?! ¡Miren! 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 ¡Aquí están los humanos! ¡Viéndome a mí cómo sufro! ¡Haciendo estos shows! ¡Mira! ¡Me toca hacer esto, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y me empiezan a alimentar! Ok, cada vez que hago esto, me alimentan, ¿ok? ¡Venga, dame comida! ¡Dame mucha comida! ¡Dame mucha comida! ¡Eso les divierte a ustedes! ¿Ustedes por qué son tan malos? ¡Díganme! ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué me hacen esto? ¡Aquí hay más monstruos divirtiéndose! ¡Ay, ay! ¡Pero este me está lastimando! ¡Ya puedo comer más cosas! ¡Ok! ¡Me como los humanos! ¡Ya me salí de control! ¡Todos los que se están divirtiendo! ¡Miren! ¡Esto les parece lindo! ¿Y este por qué está llorando, compadre? ¿Por qué está llorando? ¿Ah? Porque me está tratando de comer. ¡Mira! ¡También te como! ¡Uy! ¡Ya me caí por acá abajo! ¡No, amigos! ¡Ahora el delfín es el que se salió de control! ¡El delfín se está comiendo todo esto! ¡Este delfín tiene una historia triste! ¡Mira, mira! ¡Hay carros aquí abajo! ¡Este tiburón también me lo como! ¡Y voy a ser el delfín más grande del mundo! ¡Ya lo verán! ¡Ok, amigos! ¡Ya me puedo comer a los humanos! ¡Esto me recuerda al capítulo de Los Simpsons! ¡Donde los delfines estaban destruyendo a los humanos! ¿Se imaginan que pasa una invasión de delfines? Yo no descarto que el fin del mundo sea de esa manera. Que los delfines se rebelen contra nosotros y nos destruyan. Ellos son demasiado inteligentes. Y para colmo trabajan en equipo. Es decir, que si ellos supieran caminar, nos invaden y nos destruirían. ¡Venga, mira, mira! Ellos caminando haciendo patas. Como que, oye, humano, te voy a comer, te voy a comer. Sigue me tirando cositas para que vea. ¡Este es mi venganza por haberme tenido encerrado! ¡Uy, mire! ¡Amigo, aquí hay sirenas ahora! ¡Mira, mira! Aquí va Ariel. Ariel, te ves hermosa, Ariel. Te ves hermosa, amor de mi vida. Por ti también me volveré un sireno, si quieres. Amigos, tengo que volverme gigante para comerme una sirena. ¡Listo! Ya me los puedo comer. No huyas de mí, Ariel. Ven pa' acá. ¡Listo! Y ya me los estoy comiendo, amigo. Las sirenas y los sirenos están en vía de extinción. Soy el delfín más hambriento que puedes conocer en tu vida. Me estoy comiendo las tortugas y los cangrejos. Y saben también que me voy a comer a este pulpo. Y hasta dónde piensa llegar este delfín, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que se ha vuelto el monstruo más gigante que puede existir. Por eso a los humanos le tienen miedo. ¡Felicitaciones por el éxito del proyecto pingüino! Pero ahora el mundo necesita tu ayuda. Criaturas marinas gigantes se lo están comiendo todo. Y miren, ellos están escuchando todo como desde una radio. ¿Pero qué están haciendo con los pingüinos? Y miren, el científico dice, tengo la solución perfecta. Mi creación crecerá más rápido y más grande que las otras criaturas. ¡Sálvanos, nanotiburón! ¡Oh, amigos! Este científico loco ha creado un tiburón. O sea que el tiburón ahora se va a enfrentar al pez y al delfín. ¡Uy, amigo, esto será épico! ¡Vamos, vamos a atrapar a los atoditos! ¡Venga pa' acá, venga pa' acá! Ni crea que se van a escapar de mí. De esos tiburón. Pero esperen, el tiburón está fuera del mar. ¡Uy, amigos! Se está deslizándose por una montaña. ¡Uy, no, amigo! Este tiburón está desatado. Es que él viene de un laboratorio, amigo. Hay que entenderlo. No, amigo, si me imaginas que eso suceda. Que los tiburones también pueden estar ahí en la tierra. ¡Uy, esto sería épico! ¡Ya la ves tenebroso! ¡Uy, miren! ¡Osos polares! ¿Será que el tiburón se los podrá comer? ¡Vamos a ponerlo lo más gigante que podamos! ¡Esta es mi dulce venganza! ¡O debería decir salada venganza! ¡Mira! ¡Ya me puedo comer a los osos polares! ¡Ay, pero solo los chiquiticos! ¡Solo los bebés! ¡Mami, ¿qué tú quieres? ¡Aquí llegó tu tiburón! Ok, tengo que alimentarme bastante. Quiero ser el pez más grande. Yo tengo un objetivo. Y ustedes me lo van a agradecer. Bueno, desde el más allá. Porque también me los tendré que comer ustedes. Mi objetivo es destruir el universo. O por lo menos, esta galaxia. Aquí hay unos icebergs. Ok. Y me estoy comiendo aquí los helicópteros. ¡Y mira! ¡Mira quién pasó por aquí el Titanic! Tengo que alimentarme bastante, amigos. Tengo que ser el pez más gigante que pueda existir en este mundo. Ok. ¡Me puedo comer ese avión más ahorita! ¡Más ahorita! ¡Uy! ¡No, pero espera, espera, espera! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Uy! ¡Qué épico, amigos! ¡Qué épico! ¡Mira, mira, mira! ¡Listo! ¡Uy! ¡Me comí también el Titanic! ¡No quedo rastro! ¡Nadie sabe nada de lo que pasa aquí! ¡Venga, venga para acá! ¡Y miren! Ok. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Uy, amigos! ¡Los monstruos que creamos ahorita! ¡El delfín y el pez! ¿Qué? ¡No, no! ¡Pero son más grandes que yo! Tienen que esperar que yo también crezca. Soy víctima de mi propio invento. ¡No, yo para qué los crezcan gigantes! ¡Mira, se están comiendo la comida por mí! ¡Espérense! ¡Déjenme algo para mí! Por aquí abajo no hay nada. ¡No, por aquí abajo no hay nada! ¡Ahí vienen ellos! Ok. ¡Venga, venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡No! ¡Me van a destruir! ¡Me van a destruir! ¡No, no, no, amigo! ¡Esto no es equitativo! ¡Esto no es un PVP! ¡Son dos para uno! Tengo que alejarme de ellos. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ya, ya me puedo comer estos barcos de aquí! ¡Ay, no! ¡Pero se los están comiendo ellos también! ¡Ya han venido 200 metros, compadre! Creo que ahora sí estoy del tamaño de ellos, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Venga para destruir el mundo juntos! ¡Ahí se fue! ¿Y ahora? ¡Se fue! Bueno, bueno, me lo encontraré más adelante. Estarán reconsiderando mi oferta. ¡Mira! ¡Ya lo consideraste, compadre! ¡Ya lo consideraste! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Aquí tienes! ¡Esto es tu final! ¡Y listo, amigos! Y a mí me diseñaron para destruirlos a ellos. Pero si ya los destruí... ¡¿Todo indica que podemos destruir el sistema solar?! ¡Uy, sí, amigo! ¡Esto será épico! ¡Venga, venga para acá! ¡Uy, amigos! ¡Pero mira lo gigante que estoy ahora! ¡Ay, no me puedo ni siquiera devolver! ¡Ok! ¡Amigo, me estoy comiendo la corteza terrestre! ¡Amigo, estamos destruyendo el planeta Tierra! ¡Ok, esto es mío! ¡Comidita, comidita! ¡Y miren ya cuánto he ido! ¡20 kilómetros! ¿Qué? ¡Uh! ¡Miren, amigos! ¡Miren la vista que tenemos ahora! ¡Y se va a ver la galaxia! ¡Y es para allá para donde vamos! ¡Porque vamos a destruir todo el sistema solar! ¡Pero primero tenemos que empezar por el planeta Tierra! ¡Mira, mira, que me quiero salir de aquí! ¡Me quiero salir de aquí! ¡Porque soy un tiburón hambriento! ¡Amigos, no creo que hay una especie en el universo más gigante que este tiburón! ¡¿Qué?! ¡Amigos, ese es Titanum! ¡No te lo puedo creer! ¡Y miren lo gigante que es! ¡Te parece que lo han expulsado! ¡Él fue el impostor! ¡Por favor, yo sigo comiendo, amigos! ¡Oye, tiburón! ¡Hasta dónde piensas llegar, compadre! ¡Ay, amigos! ¡Se está comiendo el núcleo externo! ¡Oh, miren! ¡Se está poniendo gigantesco! ¡Amigos, ha destruido el planeta Tierra, no cabe duda! ¡Ya tírales! ¡Oh! ¡Ya salimos en el espacio! ¡Ahora no tenemos que comer los planetas! ¡Listo, amigos! ¡Hemos destruido el sistema solar! ¡Y mire, este pingüino quedó como en el espacio! ¡Y este científico dice! ¡El nanotiburón comió demasiado! ¡Debería haber dejado de comer cuando activamos el interruptor de seguridad! ¿Por qué no funcionó el mecanismo de seguridad? ¿Qué mordió ese cable? ¡Uy, amigos, miren! ¡Fue el pingüino! ¡Aquí tiene los cables en la boca! Ok, o sea que el pingüino también le tenía rabia a todos ellos ¡Ese pingüino es muy malo! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!